Ya se revisaron, de hecho son medidas que de alguna manera la población y nosotros como trabajadores de la educación estábamos esperando de parte de nuestro gobernador para ver de qué manera en conjunto la sociedad pues vamos a tener el cuidado de ver qué va a pasar en este año. Yo creo que estas medidas que el señor gobernador dio a conocer el día de hoy de alguna manera nos dan aliento, nos dan ánimos de que hay una parte de la autoridad que está al pendiente de lo que está pasando sabemos que esto que se está presentando es un tema muy complejo, que hay muchas variables que están ahí que a veces son hasta externas, no son propias del país y sí es importante que como sociedad nos mantengamos unidos, veamos cuál es la realidad que se está presentando cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de asumir en estos momentos tan importantes y nos parece muy lógico que si el tema es el económico, el que nos está golpeando en estos momentos pues sí se tomen medidas como las ya mencionadas para reducir los gastos y sí se aplique todos estos ahorros que se tengan para la parte social que es la que en estos momentos que se presentan crisis son los que salen más golpeados en estos temas nosotros como trabajadores de la educación tenemos que revisar muy a fondo todo lo que se dé de incrementos en las diferentes situaciones de la canasta básica para poder tener una visión clara de cuál va a ser la postura tanto del centro nacional como de las secciones de cada estado para poder realizar la petición que tenemos cada año de incremento salarial para que el poder adquisitivo puede los compañeros trabajadores de la educación no se vea lesionado por esta situación económica que se está presentando ¿Cuándo podría quedar el análisis listo de cuánto solicitarían de incremento? Bueno, comentarte que ahorita estamos en esa fase de esa negociación de ese presupuesto para el incremento y que cuando se inició pues estas variables no estaban consideradas para realizar este pliego de peticiones y que se están adicionando en este momento esperemos que en un mes o dos meses ya se tengan negociaciones más claras sobre este tema pero que sí de alguna manera vienen a impactar mucho el bolsillo de los trabajadores de la educación igual como cualquier otro ciudadano pero sí nuestra organización va a estar al pendiente de poder hacer una petición de un incremento salario justo para compensar toda esta situación ¿El último de cuánto fue nada más? ¿El último fue de...? ¿El último fue de...? Casi llegó al 5% con prestaciones y situaciones ahí que se... ¿Ya global, no? Ya global, esperemos que este definitivamente tiene que ser superior para tratar de compensar todo esto Profesor, también había otras negociaciones en las mesas de trabajo que se están realizando con el secretario de educación él comentaba que había ya un avance por todo lo que la administración pasará dejado de deuda ¿Cómo va esto? Claro, qué bueno que se mencione nosotros ahorita tenemos en la mesa de negociación varios aspectos que van desde el salarial, el laboral, la cuestión de servicios médicos es algo que se está presentando muy fuerte aquí con nosotros y que más o menos se están haciendo ahorita los cálculos en cada uno de estos aspectos o sea, cuánto asciende la parte que se debe al magisterio y sí aclarar que todo esto que se tiene de rezago es de la administración pasada pero sí está la voluntad, el compromiso de parte del señor gobernador de ir priorizando todos estos rezagos e irlos atendiendo y sobre todo el más sentido que es el de los servicios médicos porque ahí estamos hablando de salud, tenemos compañeros jubilados que todos ustedes saben que ya por su edad que tienen pues ellos necesitan de medicamentos ya de por vida y ahí todo ese presupuesto que se destine al servicio médico sí es muy prioritario, se atienda y se puede dar una respuesta satisfactoria en ese aspecto y conforme se tengan pues las finanzas ir avanzando en los demás temas ¿Se tiene una estimada de cuánto es lo que se le ha dado al magisterio? No, todavía no, precisamente en eso estamos nosotros tenemos el dato de a qué gente se le debe en qué aspectos pero ya el resultado final ya es parte de nóminas o parte de la dependencia para hacer todos estos cálculos y sí priorizar cuáles iremos desahogando ¿Señor, qué reporte tiene el CENTE sobre el tema de los ácaros o las chinches que invadieron al CENCO? Sí, ese tema ya se había realizado y decirles que efectivamente ese lugar frecuentemente ha estado atendido pues en ese aspecto lo que sí se está viendo que algo externo es lo que está provocando esa situación de contagio y que no precisamente se genere ahí en el edificio entonces en eso están ahorita realizando esa investigación porque en el interior del edificio se tiene toda la cuestión de salud atendida ¿Es el único plantel donde se ha detectado esto? Nada más ahí y es en un turno específico en el turno vespertino es donde se ha generado ese brote y en el matutino no ha pasado nada y máxime que hay más alumnos cosas que en el turno vespertino ¿Cómo qué factor externo podría ser? ¿Qué es lo que es los primeros reportes? ¿Un contagio o alguien que va a llegar? No, pues alguien precisamente que lleve ese padecimiento y lo contagie porque se contagie entonces por ahí se está tomando esa línea de investigación para descartarla y atenderla porque si no se hace pues se van a seguir presentando situaciones ¿Se está garantizando la salud de las alumnas y también de los maestros? Sí, ya se les está atendiendo o sea, por ese lado no hay ningún problema lo que sí queremos es llegar al origen de todo esto para pues erradicarlo definitivamente Ok, muchas gracias 嘛, casi nada Realmente Sí, qué salió черérica está navy